Yo soy Adriana, yo soy María y yo soy Hanna, vamos a enfrentar el corto, desconectar, para encontrar, esperamos que les guste. Para mí Los Escaos es un lugar que me ha hecho crecer como persona y que me ha ayudado a desarrollar mi personalidad. Donde puedes hacer actividades, disfrutar de la naturaleza, puedes hacer lo que más te guste con tus amigos. Es un lugar donde encontrar relaciones sanas y conectar con la naturaleza. Son experiencias que me llevan para toda la vida. Es un sitio donde yo pasaba el tiempo y a medida que han pasado los años me he dado cuenta que es mi lugar donde yo me entretengo y me lo paso bien. Para mí es un grupo donde te puedes desarrollar libremente. Es un sitio donde puedes ser tú mismo sin sentir que alguien te guste. Es una segunda familia. Es un sitio donde yo me siento representada. Es un lugar donde te sientes muy querido. Lo que más me gusta de Los Escaos, sinceramente, son los juegos nocturnos. Cómo conectas con tus compañeros, la experiencia que te llevas cada sábado y asumir responsabilidades. Es la acampada y descubrir nuevos sitios de la isla. Es el liceo que ponemos para las acampadas y para las reuniones. Son los amigos que hacen y lo que transmiten cada uno de ellos. Por favor, por favor. A ver. ¡Acción! ¡Venga, venga! ¡Oh, eso es bien! ¡Aquí que conozco hay uno! ¿Y? ¡Tucur! A lo mejor no pasa muy bien y los escabos les dan unas oportunidades de vivir. Mientras ellos se los pasen bien, aquí se dirán, pueden contar conmigo con lo que quieran. Mis hijos están en Los Escaos porque aquí aprenden unos valores. Es que ya somos unas cuantas generaciones. Primera, segunda, tercera. Bueno, la tercera todavía no. No se ve tanto. Pero bueno, aprenden valores, respetan la naturaleza y dejan de jugar a la ley y a las tecnologías. Y hacen buenas amistades. Muy bueno. Y buenas familias. Mis mejores amigos siguen siendo mis amigos de los escabos. Para mí, que viva esta misma experiencia que yo, es maravilloso. Gracias. ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¡Vamos! Que viva la misma experiencia que yo. Que fue muy buena. Que vino para ti. Que... Lo mismo que mi compañera Laura, que lo que disfruté yo de cuando era pequeña. En grupo, vivir en pequeños grupos. Vivir con gente como esta que te alegra el día todos los días. Y todavía vernos y disfrutar de esos bonitos momentos recordándolos y lo que estamos pasando ahora con nuestros hijos. Por eso estamos aquí, ¿no? Para que disfruten. Bueno, pues a mí me gusta que mis hijos están en Los Escaos porque es un sitio, pues, como decían antes, el nivel de tolerancia aumenta, ¿no? En los sitios donde aprendes a tolerar a todo tipo de personas. Nudas, experiencias, pateos, actividades, naturaleza. ¿Sabes? Te integras con la naturaleza como si fueras tú mismo, ¿no? Y en algún momento te enseñan a ser vivaz. Yo estuve en este grupo desde pequeñita. Mis grandes amigos salieron del grupo. Y Airán aprende a compartir, a convivir, a tolerar. Yo no soy antiguo escouter, como todos estos compañeros que han pasado, pero sí mi pensamiento de meter a mis hijos en Los Escaos era porque sabía que era un grupazo tremendo, que iban a saber trabajar en grupos, les iban a inculcar valores, principios, y sobre todo se lo pasan súper bien. Han hecho unas grandes amistades y sé que todas esas amistades van a ser para un futuro, que va a ser como amistades a largo plazo. Y eso era lo que más me importaba. Y al final no solamente los he metido a ellos, sino que yo de una manera u otra he metido también ahí la patita. Y nada, súper contenta de estar en este grupo.